El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza en el Rosario, Sinaloa, el evento, México con agua se transforma. Gobierno de México YouTube. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en el Rosario, Sinaloa, donde este mediodía encabezó el evento, México con agua se transforma, dijo que el combate a la corrupción dará recursos al gobierno federal para emprender o concluir obras de infraestructura, como las presas Santa María y Picacho, de esa entidad. No es un asunto de que falten los recursos. Miren, ahora que enfrentamos esta lucha contra el huachicol, que ya no va a haber huachicol ni arriba, ni abajo. ¿Saben cuánto se robaban? 1200 pipas diarias. Casca el equivalente a 1200 pipas diarias, y se tenía hasta contabilizado el robo, dijo López Obrador. ¿Qué ha pasado? No se ha resuelto y tenemos problemas de abasto, pero ya no se roban 1200 pipas, ahora se están robando 200, es decir, nos estamos ahorrando 1000 pipas. ¿Saben cuánto es dinero lo que nos hemos ahorrado hasta ahora? 4000 millones de pesos. Se robaban 65.000 millones, 65.000 millones el año pasado, contabilizados. Si se reduce ese robo, porque va a llevar tiempo, estaba bien arraigado el problema, que le bajemos y que del huachicol podamos obtener, de los 65.000, que podamos obtener 40.000 millones, da para 10 presas. Agregó, AML o quiere internet para repartir apoyos sin intermediarios. También dijo que se apoyará a todos los productores del campo para impulsar la autosuficiencia alimentaria. Porque necesitamos la autosuficiencia alimentaria, no comprar el maíz en el extranjero, imagínense qué contradicción, el maíz es originario de México, esa planta bendita es de México, y ahora México es el país del mundo que... Más maíz amarillo compra en el extranjero, señaló, y en el marco del trigésimo aniversario de la Comisión Nacional del Agua, su directora general, Blanca Cisneros, anunció una refundación de este organismo con cinco ejes rectores. Esta refundación se está realizando a través de cinco ejes rectores para construir una verdadera democracia que nos permita impulsar el desarrollo de México. El primero el derecho humano al agua, el segundo la gestión integrada de recurso, el tercero la... Seguridad hídrica, el cuarto más y mejores servicios para todos, así como agua suficiente para las actividades productivas y el quinto, pero muy importante, transparencia y rectitud. Mencionó, AMLO, México podría ser sede de diálogo para Venezuela con información de Foro TVJLR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!